Hola, mi nombre es Mauricio y vamos a hablar sobre lo que es el recorrido de árboles. La ciencia de la computación hace uso de los árboles ampliamente. Los árboles son útiles para organizar y relacionar en una base de datos y en otras aplicaciones diversas. Comenzaremos con el recorrido de preorden. Su regla dice que es raíz, izquierda, derecha. Comenzaremos con su raíz del árbol que sería 1, izquierda, que sería 2. 2 es una raíz que tiene un hijo izquierdo que sería 6. Pasaríamos con su lado derecho que es su hijo, 7. 7 es una raíz y tiene un hijo izquierdo que sería 8 y un hijo derecho que sería 9. Terminado con la parte izquierda pasaríamos con la parte derecha que sería su hijo de 1, sería 3. 3 no tiene hijo izquierdo, pero tiene un hijo derecho que sería 4. 4 no tiene hijo izquierdo, pero tiene un hijo derecho que sería 5. Y así recorreríamos lo que es en preorden. Ahora pasaríamos a lo que es entreorden. Su regla dice que es izquierda, raíz, derecha. Comenzaremos en raíz, pero que usted no se puede, porque la regla dice que es izquierda. Nos vamos con su hijo izquierdo que sería 2, 2 es raíz, por lo tanto no se puede, que tiene un hijo que es izquierdo que es 6. Con este sí se puede. Ahora sí podemos mencionar el 2 porque es raíz y su hijo derecho que sería 7. Pero 7 no se puede porque tiene un hijo izquierdo, tiene hijos, que sería 8. Ahora ya lo podemos mencionar que sería 7 y su hijo derecho que sería 9. Ahora pasamos con la raíz que sería 1. Y comenzaríamos con la parte derecha que ahorita es su hijo derecho, sería 3. 3 no tiene hijo izquierdo, pero tiene hijo derecho. que sería 4, 4 es la raíz, lo tiene hijo izquierdo, por lo tanto es hijo derecho que sería 5. Terminado con lo que es entreorden, pasaríamos a lo que es posorden. La regla dice que es izquierda, derecha, raíz. Comenzamos en raíz, pero como lo he mencionado antes no se puede. Y nos vamos a la parte izquierda, que su hijo de 1 sería 2. 2 no se puede porque es raíz. Y comenzaríamos con su hijo, que es 6. Nos vamos, como lo menciona, que es izquierda, derecha, raíz. Nos vamos a izquierda, que ya la pasamos. Y nos vamos con la parte derecha, que es 7. Pero que sucede, 7 tampoco, porque es raíz. Nos vamos con su hijo izquierdo, que es 8. Y luego nos vamos con la parte derecha, que su hijo es 9. Y ahora sí ya podemos mencionar el 7, la raíz. Y la raíz de 7 sería 2. Terminada con la parte izquierda, nos pasamos con la parte derecha. Y comenzamos en 5. 5. 5 nos iríamos con su raíz, que es 4. La raíz de 4 sería 3. Y la raíz de 3 sería 1. Pues así terminaría lo que es el recorrido de posorden. Como lo menciona, la raíz va al último. Y aquí nos pasamos que 1 es la raíz, por lo tanto está al último. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!